¿Grabas? Oli, graba tu momento cabrón Jajajaja Siempre tío Uff Uy, 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 uy ¿Lo hemos grabado? Si, si, si ¿Cómo ha sido? Nada tío, la ha pegado así y el bote le ha sorprendido al corteo ... No voy a decir que no he ido a Santiago, ¿eh, cabrones? ¡Vamos! ¡No! ¡Ve, Agustín! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, semblaba que entraba! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No puede, no puede! ¡Ahora! ¡La conchito Madrigol! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Venga, va! ¡Bien, venga, venga! ¡Mooo! ¡Venga, va! ¡Venga, vada, venga, venga! ¡Venga, venimos tocando! ¡A vosotras! ¡No polvote! ¡No polvote! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No hay mala línea, eh! ¡Gracias! ¡Bien, José! ¡Venga, José! ¡Venga, que puedes! ¡Bien, Javi! ¡No de golpe, Santi! ¡No de golpe! ¡No, hombre! ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡Ella! ¡José, José! ¡José! ¡Tumba! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena, Carlito! ¡Buena, Carlos! ¡A ver, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¡Sube, que me quedo! ¡Bien! ¡Muy bien, ahí va! ¡Buenos! ¡Hostia! ¡No, ahora no! ¡Hostia! ¡Venga arriba, ya! ¡Visto, arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, hombre! ¡Ya! ¡Oye, árbitro! ¡Te estás pasando por otros pueblos, tío! ¡Venga, vamos a ver! ¡De cap! ¡Bé, bé, bé, José, bé! ¡Muy bien, Santi! ¡Muy bien, Santi! ¡Muy bien! ¡Venga, nuestro! ¡Nice, subsequently! ¡Tribuy bien, relevante! ¡Muy bien, Puerto Caldas! ¡Bien! ¡Mucho, Carlos! ¡Mucho, Carlos! ¡Mirá va, que ahora podemos salir! ¡Vá, Donal, aquí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Mira, Carlos! ¡entsenrologos, sube! ¡Pablo! ¡Mira, Chamiso! ¡Mira a Chamiso! ¡Bien! ¡Volve, ahí, ahí! muy bien sube un poco ahora tienes varios caminos ahí está mira José bien Alex bien, bien, bien Bravo equipo, Bravo el primer jugador de la temporada Bravo Bravo y así cambiarte cuando yo te lo digo vas forzando y te lo digo saletito saletito sigue, sigue, tuya ¡Galabó! ¡Mucho Dani, mucho! ¡Reraja, Chavito, relaja! ¡Reraja! ¡Reraja, eh! ¡Esta puta es lo que necesito! ¡Eh! 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 ¡Árbitro, coño, eso! ¡Hostia puta! ¡Qué carajo, Dios! ¡Qué culo de su queo, Checa! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mala, José! ¡Oh! ¡Mira, corre, que corre! ¡Sí! ¡Bonas! 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 ¡Bolas! ¡Bolas, buenas, buenas! ¡Bonas! ¡Bolas, buenas! ¡V caigo! Tienes todo el medio por la banda derecha. ¡Muy bien! ¡El medio, el medio! ¡Ya está, no hay buena juego! ¡Tanqui, tanqui! ¡Vale, vale, vale! ¡Buah! ¡Buena, buena! ¡Atrás, atrás! ¡Dol! ¡Focan, collons! Estic lesionat, no puc sortir, eh? ¡Qué abrazo, eh! ¡No puc jugar! ¡Arriba! 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 ¡Uy! ¡Vale! Con aquella, has fallat i te quedas ahí levantando. Es igual, has fallat... Estic rebentat, ya, Luciano, ya no puc. ¡Ana va a la afición, ahí! A més, de cara al sol, que sortiu perfectament, eh? Perfectament, està un aficionat. Sí, mira, va. Allí, allí, queda la Marcele Angol. No. ¡Venga! ¡Va, cagó en l'ou! ¡Va, cagó en l'ou! ¡Penalti o penalti! ¡Penalti! ¡Vale, rebota, sí, ahí, eh! ¡Vale, rebota, ¿dónde? ¡Va, Moé! ¡Va, Moé! ¡Eh, vamos, Moé! ¡Va, Moé! ¡Vamos, poca más, Moé! ¡Qué pasa uns 5 minutos, tío! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Venga a tu casa, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver cómo pierdo el Madrid! ¡Messi calienta! ¡Messi calienta! ¡Messi calienta! ¡Messi calienta! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Cámbiala! ¡No! ¡No! ¡Es lo que te he guiado! ¡Marita! ¡Marita! ¡Vamos, Luciano! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Baja a ti! ¡Mira! ¡Mira, chato! ¡Mira, chato! ¡Mira, chato! ¡Mira, chato! ¡Mira, chato!